Pasos para aceptar los términos y condiciones desde tu dispositivo móvil o computador Paso 1 Desde tu dispositivo ingresa a tu correo electrónico Paso 2 Revisa tu bandeja de entrada o correo spam Abre un mensaje enviado por servicioalcliente.com.co Con nombre de asunto, bienvenido Oxford Santa Paso 3 En este correo encontrarás información como Resumen de compra, datos personales, fechas de pago, entre otros Lee todo el documento hasta el final Paso 4 Al final del correo, haz clic en el enlace Por favor ve al siguiente link Para aceptar los términos y condiciones del programa Paso 5 Se abrirá una ventana emergente Lee toda la información Haz clic en Acepto términos y condiciones Haz clic en Enviar confirmación Recuerda que también adjuntamos el contrato en PDF para que lo puedas descargar Bienvenido Jazz es parte de la familia Oxford Santa Oxford Santa English Institute